Y con el fin de verificar el estado de las 200 viviendas entregadas en la urbanización La Gloria en el municipio de Florencia, FUNADE hizo interventoría en las etapas 1 y 2 de este proyecto. La arquitecta Ana Milena Gudelo Valencia de FUNADE, interventora ante el Ministerio de Vivienda de la Urbanización La Gloria, realizó visita a las obras, teniendo en cuenta que ya se entregaron 200 casas hace dos años y el contratista no las ha certificado. Se vino precisamente a revisar las 200 viviendas que se hicieron en el proyecto de La Gloria 1. En este momento las personas han cambiado la estructura de las viviendas como tal, entonces se va a hacer una revisión a cada una de las viviendas para poder certificar las que se puedan y las pocas, que son como 15 viviendas, con planeación se va a hacer un reconocimiento para hacer una entrega después de que se cumplan las especificaciones reales del proyecto. El municipio hizo un nuevo contrato con la misma empresa para realizar las obras de urbanismo, proyectando la entrega de las primeras 75 en un transcurso del presente año a los beneficiarios ya seleccionados. Ahora en el mes de diciembre se espera entregar 75 viviendas de esas 400 y la obligación es que en el primer trimestre del año entrante se deben entregar las restantes viviendas, las 325. De no ser así, el municipio entrará con el contratista a tomar una determinación y si es el caso, liquidar el contrato y buscar otra manera de que sea más acelerado, digamos de otra manera, la construcción de estas viviendas. Se da a conocer que ya se encuentra un listado en CONFACA con más de 3.200 posibles beneficiarios, donde se seleccionarán los 850 favorecidos de los apartamentos que se construyen en la urbanización La Gloria, previo a un estudio de vulnerabilidad. ¡Gracias!